Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Un par de asesinos en serie andaban sueltos por el medio oeste, atacando adultos y niños por igual. Siempre un paso atrás, los agentes no tenían otra opción sino seguir el rastro de los cuerpos. A medida que la ola de crímenes se salía de control, la presión aumentaba para detener a estos asesinos. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Estos temibles asesinos recorrieron seis estados, como una peste, actuando sin sentido o razón. Atacaban a adultos y también niñas. Secuestraban, asesinaban y se movilizaban para matar de nuevo. En su destrucción dejaron muchas pistas, pero los objetivos móviles son difíciles de atrapar. Soy Jim Calstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Debíamos atrapar a estos asesinos que eludían a las autoridades. Esperábamos que una red de captura los llevara ante la justicia. Ola de crímenes. En Kenosha, Wisconsin, una comunidad cercana a la frontera con Illinois, la madre soltera, Juanita Weed, llegó a casa con su hija de nueve años, Bernita, y su nuevo amigo, Robert Knight. Ya era un poco tarde, la noche del 29 de mayo de 1984, cuando regresaron de un día de diversión en una feria del lugar. Robert le dijo a Juanita que tenía un regalo tardío para ella del Día de las Madres en su casa, a solo unas cuadras de distancia. Le preguntó si Bernita podría ayudarlo a traerlo. Prometió que solo demoraría una hora. Por favor, por favor, ya regresamos. Renuente al principio, Juanita se rindió a las súplicas entusiastas de su hija. Excelente, excelente. Adiós, bebé. Te amo. Cuídala mucho. Lo haré. Cuando se acercaba la medianoche, Robert y Bernita aún no habían regresado. Juanita estaba angustiada y quería salir de su departamento para buscar a su hija. Pero si Bernita regresaba a la casa vacía, la niña podría asustarse. Pero su preocupación ya era muy grande. Juanita decidió ir a buscar a su hija. Se dirigió a la dirección que Robert le había dado. Cuando llegó, su pánico se convirtió en horror. El edificio donde Robert Knight le había dicho que estaba a su casa estaba abandonado. No, no sé. Él me dijo que la traería de vuelta. Sin saber qué hacer, Juanita acudió a su amiga, Ellen Reeves, en busca de ayuda. Y aún no han regresado. Preocupada por la seguridad de la hija de su amiga, Ellen insistió en que era hora de contactar a la policía. Tomen asiento, por favor. Juanita le dijo al oficial que su hija, feliz y extrovertida, no se habría escapado. El oficial se centró en Robert Knight. Juanita dijo que había conocido a Robert un mes antes. Él la saludó mientras paseaba por el vecindario en su bicicleta. Se hicieron amigos y Robert le habría tomado cariño a la joven Bernita. La policía no tenía registrado ningún Robert Knight. El oficial le pidió a Juanita que revisara fotografías de personas que pudieran parecerse a él. Juanita revisó dos libros de fotos. Finalmente, señaló la foto de un hombre que aseguraba era Robert Knight. Los oficiales determinaron que la persona que Juanita había identificado como Robert Knight realmente se llamaba Aldon Coleman. Los investigadores llamaron al FBI. La agente especial Verdina Passanelli, de la oficina del FBI en Kenosha, Wisconsin, fue asignada a la investigación. El FBI siempre se involucra cuando desaparecen niños pequeños. Los investigadores no perdieron tiempo en obtener una orden de allanamiento para la última dirección conocida de Coleman, la casa de su abuela en Waquian, Illinois, unos kilómetros de donde vivían los Whits, pasando la frontera estatal. Una mujer joven abrió la puerta. Cuando los detectives le preguntaron, ella se identificó como Deborah Brown, la novia de Coleman. Al principio, Brown se mostró reacia a responder cualquier pregunta sobre Coleman o su paradero. Declaró que había estado viviendo en esta casa durante un año, brindando atención domiciliaria a la abuela casi ciega de Coleman. Los investigadores insistieron. Al final convencieron a Deborah de que cooperará. Les dijo que Coleman se había ido toda la noche, pero que regresó a su casa solo a eso de las ocho de la mañana. Había ido a cambiarse de ropa para presentarse en la corte más tarde esa mañana. Coleman había sido acusado de violar a una niña de 14 años a punta de navaja. Brown también admitió que Coleman le había dicho que había hecho algo muy malo la noche anterior, pero no explicó qué. Los investigadores esperaron en la casa que Coleman regresara, mientras que otros oficiales recorrieron la zona. No lo encontraron en ninguna parte. El FBI unió fuerzas con investigadores locales. Los detectives de Kenosha y las cercanías de Waukegan y Linoise ya conocían la reputación de Coleman. Era un criminal violento con un pasado perturbador. Cuando supe sobre Coleman, me di cuenta que era en extremo peligroso, puesto que el departamento de policía de Waukegan tenía un extenso registro de arrestos suyos. Había sido arrestado unos 10 años antes por la violación de una mujer de 40 años y tenía muchas más detenciones, sobre todo por agresión, abuso sexual y violación de una niña. Y al revisar estos casos y escuchar el testimonio de los detectives que lo conocían, ya se podía visualizar el perfil de una persona cada vez más violenta. El equipo especial reclutó a todos los oficiales y agentes disponibles para ayudar en la búsqueda de Coleman y Bernita. Nuestra estrategia esa noche fue rastrear a Alton Coleman. Nos reunimos en el departamento de policía y ensamblamos todo lo que teníamos. Descubrimos información de que él muchas veces usaba el tren, tomaba taxis porque no tenía un auto. Entonces lo que decidimos fue dividirnos en equipos. Salimos y comenzamos a entrevistar personas. En las calles, los investigadores hablaron con los conductores de varias líneas de taxis. Todos estaban familiarizados con Alton Coleman. Los taxistas acordaron que si lo veían, lo notificarían a la policía. El equipo especial ofreció una recompensa de 5 mil dólares por información que condujera al arresto de Coleman. La promesa de una recompensa captó la atención de las personas, pero no aportó ninguna pista útil con tanta rapidez como esperaban los investigadores. Ellos temían que el tiempo se estuviera acabando para Bernita Witt. El 31 de mayo, a dos días de la investigación, un taxista de Guaquícan que conocía a Coleman del vecindario, llamó para informar que estaba recogiendo a Coleman. Un patrullero que realizaba la vigilancia de la zona respondió. Coleman fue dejado en la casa de su hermana Terry. Vio al oficial que se aproximaba y escapó. ¡Detente ahí, Coleman! Desapareció en el vecindario que conocía muy bien. La investigación solo tenía dos días y al sospechoso ya lo tenían al alcance. Los investigadores especularon que Coleman tal vez estaba escondiéndose en los almacenes abandonados ubicados a lo largo del lago Michigan. Policía de Guaquícan, señora, por favor, abra la puerta. Con la esperanza de que Coleman respondiera a la voz de su hermana, los detectives la incorporaron al grupo. Aún cuando Coleman era su misma sangre, también era madre de una niña pequeña. Los agentes la convencieron de ayudarlos. Hablando con su hermano a través de un megáfono, ella le suplicó que se entregara. Alton, es necesario que salgas de donde estés y te entregues. Mientras tanto, los oficiales y agentes se dispersaron, registrando el área. Pero incluso en una zona tan controlada, encontrar a Coleman no sería fácil. El teniente Mark Hansen del Departamento de Policía de Guaquícan fue un investigador principal del equipo especial. Esta área tiene muchos edificios abandonados, muchos conjuntos residenciales abandonados. Había muchos, muchos matorrales. Era de noche. Allí era muy fácil escapar y luego desaparecer. Esto sucedió en 1984. Para entonces no contábamos con helicópteros con luces de búsqueda, no teníamos infrarrojos y tampoco teníamos los recursos para rodear un área de ese tamaño por completo. La búsqueda continuó durante toda la noche. Pero después de ocho horas, parecía que su sospechoso y su mejor oportunidad de encontrar a Bernita de nueve años se les había escapado de las manos. Desesperados por encontrar pistas, los investigadores aturaron los medios locales con detalles sobre el secuestro. La televisión y los periódicos publicaron fotografías de Bernita Witt solicitando a cualquier persona que tuviera información que contactara al equipo especial. La noticia se extendió con mucha rapidez. Los investigadores se vieron inundados de avistamientos de Coleman por parte del público. La mayoría eran callejones sin salida. Pero un taxista que vio la foto de Bernita en las noticias se puso en contacto con el equipo especial. Recordaba haber recogido a Coleman y a la niña la noche de su desaparición. Él había asumido que eran padre e hija. El taxista los dejó antes de la medianoche cerca de un depósito de chatarra en la sección industrial de Guaquín. Sí, esa noche en particular. ¿A dónde los llevó? Los investigadores visitaron al gerente nocturno del depósito de chatarra. Soy el detective Hanson de la policía de Guaquín. Aquí está mi tarjeta. Les dijo que, de hecho, había visto a un hombre con una niña en la noche en cuestión. Sí, estaba con una niña pequeña caminando quizás por allá. Recordó que cerca de la medianoche los dos habían caminado tomados de la mano por la puerta lateral. En realidad, no pudo ver el rostro del hombre, pero sí notó que él tenía una manera inusual de caminar, una característica que los conocidos de Coleman habían descrito. El gerente nocturno identificó a la niña como Bernita Witt. Este hecho fue suficiente para permitir que el FBI emitiera una orden federal para Alton Coleman. Él se había llevado a Bernita atravesando fronteras estatales. También fue la última vez que alguien vio con vida a Bernita Witt. El equipo especial respondió con otra búsqueda masiva. Teníamos unos 150 agentes y detectives del FBI, tanto de Kenosha 7A como de Waukegan. Hicimos una búsqueda metódica en donde Coleman se le vio por última vez con Bernita. Esto incluyó el uso de perros que buscaron en el depósito de chatarra, búsqueda casa por casa y en los edificios abandonados en toda el área del centro de la ciudad. Y no encontramos nada. Los investigadores sabían que estaba viva cerca de las 12 de la noche en la que desapareció. También sabían que Coleman estaba solo a la mañana siguiente a las 8 de la mañana mientras se preparaba para su aparición en la corte. La pregunta era ¿qué le pasó a Bernita durante ese lapso de 8 horas? El agente especial del FBI, Jeff Shower, estaba en el equipo especial. se esforzó para tratar de encajar las piezas. ¿Qué tan lejos pudo viajar con esta niña? Ella tal vez ni siquiera estuviera en Waukegan. Podría estar en otra ciudad, pero sabíamos que cuanto más esperáramos todo, podía tornarse mucho más sombrío. Coleman y Bernita parecían haberse esfumado. La noche del 19 de junio, tres semanas después de la desaparición de Bernita, los investigadores recibieron una llamada de un hombre en Waukegan que estaba en un edificio abandonado buscando chatarra para vender. En el segundo piso de los apartamentos derruidos hizo un descubrimiento espantoso. El cuerpo de una niña yacía en el piso del baño. Alton Coleman, el principal sospechoso del FBI en el secuestro de Bernita Witt, de nueve años, de su casa en Kenosha, Wisconsin, seguía prófugo. A medida que la búsqueda de Coleman se intensificaba, un hombre que buscaba chatarra en un edificio abandonado en Waukegan, Illinois, se encontró con el cuerpo sin vida de una niña pequeña. El equipo forense llegó al edificio. Es aquí. Debajo de una manta envuelta en una chaqueta masculina de pana, los investigadores encontraron a la niña. Sus manos, pies y cuello estaban atados con un cable de televisión. Por su avanzado estado de descomposición, no pudo confirmarse su identidad, pero el agente especial Jeff Showers creía haber encontrado el cuerpo de Bernita Witt. La ropa coincidía con la descripción que la madre nos había dado. Aún llevaba los broches para el cabello que coincidían con lo que su madre había descrito que llevaba puesto esa última vez. También llevaba puesta una chaqueta de nylon verde. En el bolsillo de la chaqueta había boletos de una feria y sabíamos por una entrevista a su madre que la noche en cuestión Alton Coleman había llevado a Bernita Witt a la feria local. Mientras que los investigadores sospechaban que el cuerpo era de Bernita Witt, correspondía al equipo forense probar que esos restos eran los suyos. También necesitaban encontrar evidencia que pudiera señalar al asesino de forma concluyente. A partir de la ubicación del cuerpo comenzaron el registro en círculos concéntricos, recogiendo cualquier cosa que pudiera usarse como evidencia. Los investigadores revisaron las paredes y marcos de las puertas en un esfuerzo por encontrar huellas. Deduciendo que quien movió el cuerpo a la habitación tuvo que entrar en contacto con la puerta. La sacaron de sus bisagras y la enviaron a los laboratorios del FBI en Washington, D.C. Bajo los microscopios del laboratorio, los forenses del FBI detectaron una huella digital en la puerta. Su comparación con las muestras que tenían en el archivo fue concluyente. La huella encontrada provenía de Alton Coleman. Los forenses también compararon las huellas tomadas de las manos de la niña con las extraídas de los libros escolares de Barnett-Aweed que habían sido traídos desde su casa. Esa comparación también fue positiva. La búsqueda de Barnett-Aweed había terminado. Los investigadores ahora tenían suficiente evidencia para emitir otra orden de arresto para Alton Coleman. Esta vez era por el asesinato de Barnett-Aweed. Ya sabíamos entonces que Alton Coleman era responsable de la muerte de esta niña y ahora no solo teníamos un secuestrador sino también a alguien que había cometido un asesinato. Mientras se hacía la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte de Barnett-Aweed un noticiario de televisión llamó la atención del agente Showers y el detective Hanson. Esta terrible noticia, Derek. Era una noticia sobre una niña que habían encontrado asesinada en Gary, Indiana. El agente Showers creo que de inmediato pensó que podría haber alguna conexión con Coleman. ¿Qué fue lo que ocurrió? En el reportaje también se mencionó algo que los investigadores encontraron perturbador. Eran dos asesinos y el segundo sospechoso fue descrito como una mujer negra. Los investigadores de inmediato sospecharon de la novia de Coleman, Deborah Brown, que no había sido vista en semanas. ¿Podemos ver el mapa? Si los investigadores tenían razón, Alton Coleman y Deborah Brown habían recorrido 145 kilómetros desde el vecindario de su ciudad. Se estaban desplazando y estaban dejando cadáveres en su camino. Una forma de transporte y entonces así... En el hospital de Gary, Indiana, agentes de la policía del lugar interrogaron a Mary James de nueve años sobre la tarde del 16 de junio. Mary les dijo a los oficiales que ella y Janice Clay de siete años estaban caminando hacia una tienda cuando un hombre y una mujer que conducían unas bicicletas se acercaron a ellas. Bien. Hola, escuchen. Nosotros... La pareja se presentó. Les dijeron a las niñas que tenían algunos vestidos que podrían gustarles. También tenemos zapatos y adornos. ¿Les gustaría verlos? ¿Sí? Muy bien. Para recoger la ropa, Mary y Janice siguieron a la pareja hasta el bosque. ¿Y tú qué edad tienes? Mejórate. Está bien. Vamos a atraparlos, Mary. Sí. Mary estaba a punto de morir, pero logró arrastrarse hasta la calle. Quisiera mostrarte estas fotografías. Ella pudo identificar a Coleman, pero no pudo identificar a Brown en las fotografías enviadas por el FBI. Sin embargo, la descripción de la niña coincidía de forma exacta con la de Brown. Ahora, los investigadores estaban tratando con dos asesinos. Hasta ese momento, habíamos considerado a Debra Brown como un atestigo porque ella había cooperado con nosotros en Wackigan. Nos había contado sobre Alton cuando le dijo que había hecho algo muy malo. Ella nos mostró la ropa que él llevaba puesta esa noche en que regresó luego de haber pasado fuera toda la noche, regresando la mañana siguiente. Así que la considerábamos un atestigo. Ahora sabíamos a partir de la investigación en Gary que probablemente ella lo estaba ayudando. Los investigadores no tenían manera de predecir el próximo movimiento de Coleman y Brown. Ambos asesinatos ocurrieron en comunidades de mayorías negras, vecindarios donde los dos podían mezclarse fácilmente y se ganaban la confianza de las personas con rapidez. Eran personas sociables, tenían un encanto, no tenían que hacer ningún esfuerzo, siempre había sido algo muy sencillo para ellos. En la búsqueda de cualquier cosa que pudiera ayudarlos a localizar y detener a los asesinos, los investigadores consultaron a un especialista en perfiles de comportamiento del FBI. Para el especialista, los problemas legales de Coleman en Waquigan dieron lugar a esa escalada en su patrón de violencia. El hecho de haberse llevado a Bernita la noche anterior a una comparecencia en la corte por la violación de un adolescente de 14 años y de haberla secuestrado y asesinado después lo vio como la indicación de que estaba respondiendo al estrés de su comparecencia en la corte, por lo que él continuaría asesinando por causa de la ira, el estrés y la furia. Los investigadores tenían motivos para temer que los dos asesinatos fueran solo el comienzo de una feroz ola de crímenes. Para capturar al asesino en serie, el experto en perfiles sugirió una campaña nacional masiva de medios dirigida a las comunidades negras. Así que comenzamos una campaña publicitaria mostrando su fotografía enviando fotos de Brown a los medios, emitiendo comunicados de prensa, haciendo todo lo que podíamos para exponer su rostro en primera plana. Nuestra esperanza era que alguien lo viera y lo entregara. ¿Qué pasa contigo, niño? Pero el equipo especial siempre estaba un paso atrás. El 8 de julio, los agentes recibieron información de los detectives de Ohio sobre una anciana de nombre Rose Wiggins denunciando la desaparición de su hija. Rose explicó que más temprano ese día había ido a ver cómo estaba su hija y encontró la puerta cerrada con llave. Su joven nieto, James, estaba demasiado asustado para abrir la puerta. El detective lo convenció de que estaban allí para ayudarlo. Ahora no tenía nada que temer. Muy bien, ¿cómo estás? Venimos a hacerles unas preguntas. Muy bien. De inmediato, los oficiales comenzaron a revisar la casa de la madre desaparecida del niño. Mientras lo hacían, encontraron a Johnny, de tres años, tan asustado como su hermano mayor. Hola, ¿cuál es tu nombre? Mientras tanto, James le contó al detective sobre el hombre y la mujer que habían estado en su casa. Sí, ellos estaban en la casa. Mira estas fotografías. El detective le mostró al niño las fotos de los sospechosos, Coleman y Brown. James los identificó a ambos como la pareja que estuvo allí la noche anterior. ¿Estás seguro? Muy bien. Gracias. En su búsqueda de la madre del niño, la policía encontró rastros de sangre en toda la cocina. Los rastros conducían al sótano. Sin saber quién o qué les esperaba, los investigadores siguieron el macabro rastro. En Ohio, al atender una denuncia de personas desaparecidas, la policía hizo un descubrimiento alarmante. El hijo pequeño de la madre desaparecida había identificado a los fugitivos Coleman y Brown como los que habían estado en su casa. Las paredes estaban manchadas de sangre. Procedieron con cautela sin saber si los sospechosos aún estarían acechando en el sótano sombrío. El rastro se detuvo en el lugar donde descubrieron los cuerpos de la madre y su hija, Virginia y Kimberly Blake arrinconados en un hoyo debajo de la casa. Coleman y Brown no sabíamos dónde estaban y la violencia ligada a estos asesinatos y a las escenas del crimen se intensificaron. Los oficiales continuaron su búsqueda en la creencia de que sus sospechosos aún podrían estar en algún lugar de la casa pero parecían haber escapado aunque dejando evidencias inequívocas como mechones de cabello rizado. Tranquilo. James le contó a los investigadores que su madre, Virginia, había conocido a Coleman y a Brown más temprano ese día. ¿Cómo están, niños? Bien. Acabamos de mudarnos al vecindario al final de la calle. La pareja se detuvo en la casa y jugó con los niños. Sí, nos gustaría. Vivimos al final de la calle. Vivimos por allá, estamos paseando en la bicicleta. Virginia los invitó a quedarse a cenar. Gracias. Era como cualquier otra tarde de verano en el vecindario. Virginia cocinaba mientras los niños jugaban y charlaban con sus nuevos amigos. James, de ocho años, vio cómo Coleman tomaba un cuchillo del mesón y lo guardaba en el bolsillo trasero. La cena está lista. ¡Qué bueno! ¡A comer! Después de disfrutar juntos la cena, Coleman, Brown, James y su hermano menor se sentaron en la sala de la casa para mirar la televisión. Al final de las noticias de la noche, la historia de un par de asesinos sueltos apareció en la pantalla. Coleman de inmediato apagó el televisor y envió a los niños a la cama. Bien, vamos a la cama. Muy bien, que tengan buenas noches. mientras Kimberly y Virginia lavaban los platos. Consciente de la creciente atención de los medios, Coleman se dio cuenta de que él y Deborah necesitaban cambiar su aspecto. Encontró unas tijeras y se cortó el cabello. Coleman con Brown a su lado se acercó a la niña y su madre. Justo arriba James y Johnny estaban dormidos. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen? Arrastraron a la mujer asesinada y a su hija escaleras abajo y las pusieron en un hoyo. La presión iba en aumento. Se estaba volviendo cada vez más estresante porque aquí estábamos por cuarta vez ya acercándonos a ellos solo para descubrir más cuerpos. La táctica de Coleman y Brown estaba pensada para atrapar a las víctimas con la guardia baja. Cuando alguien llega a tu casa en bicicleta piensas que es un vecino. Si están caminando puede ser un poco sospechoso pero si van en bicicleta son del vecindario. De inmediato bajas la guardia. Las noticias de la madre y la hija asesinadas horrorizaron a la comunidad. La naturaleza salvaje de los asesinatos hizo que el FBI agregara una onceava posición en su lista de los diez fugitivos más buscados. Eso ocurría rara vez. La posición número once estaba reservada a asesinos particularmente perversos. Una descripción muy adecuada para Coleman y Brown. La magnitud de la importancia de esto es tal que hay diez que son peligrosos pero solo uno es tan peligroso que sin haber espacio para uno más hacemos una excepción para que sea el número once. Con toda la atención de los medios de comunicación nacionales sobre la pareja sería difícil para ellos permanecer en el anonimato. Para resolver casos de fugitivos o encontrar personas no hay nada mejor que la publicidad porque todo lo que se necesita es la llamada telefónica de una persona que dice vi la fotografía y sé que es esta persona. Las llamadas telefónicas se recibían con más frecuencia y rapidez que nunca. Cualquier delito que coincidiera con la táctica de los sospechosos se dirigía hacia el cuartel del equipo especial con suerte podrían lograr adelantarse un paso a los fugitivos. Los investigadores estaban seguros de que Coleman y Brown se cansarían de una vida fugitiva y regresarían a un territorio familiar. Los agentes contactaron a todos los que estaban asociados a ellos en Wauquigan. Los pondríamos en contacto con ellos y les haríamos saber que aún los buscábamos. Iríamos y les diríamos que Alton y Debra estaban implicados en otro caso de asesinato con la esperanza de que eso los pusiera un poco más de nuestro lado. El 13 de julio los investigadores locales respondieron a una llamada angustiante de emergencia desde un suburbio de Cincinnati, Ohio. Michelle Stone informó a los oficiales lo que sucedió ese día. y a dos personas afuera. los dos eran jóvenes y uno... Una pareja llegó a la casa de los Stone temprano esa mañana. le dijeron al padre de Michelle Jack Stone que estaban interesados en comprar su remolque que estaba a la venta estacionado en la entrada. Tiene todos sus accesorios es un buen remolque. La esposa de Jack Anna se reunió con ellos en el porche. Mientras Jack y Anna charlaban con ellos Michelle se fue a trabajar. ¿Vendrás a cenar? Sí, claro. Está bien. Cuídate, hija. Hasta luego. Adiós. Eso es todo lo que recuerdo. En realidad nunca los vi. Cuando llegó a casa más tarde ese día Michelle notó que las bicicletas en las que la pareja había llegado aún estaban en el jardín y que el auto de su padre no estaba. ¿Mamá? Dentro descubrió que la casa de sus padres había sido destrozada. ¡Mamá! Ella llamó a su madre y a su padre. Al no recibir respuesta su mente comenzó a acelerarse mientras atravesaba los vidrios rotos y apartaba los muebles desordenados en la habitación. ¡Papá! ¡Papá! Cuando llamó al 911 Michelle pudo escuchar una voz débil que la llamaba desde otra habitación. ¡Papá! Al lado de la puerta del sótano notó la huella ensangrentada de una mano. ¡Papá! Papá, ¿estás ahí? ¡Ayúdame! Ella bajó hacia el sótano en penumbras sin saber qué o quién podría encontrar. ¡Mamá! Acostados uno junto al otro inmóviles en el piso descubrió a sus padres. ¡Papá! Su padre Jack apenas estaba vivo. Cuando tomó el pulso de su madre levantó la sábana. Su madre Ana estaba muerta. Michelle se quedó junto a su padre hasta que llegara la ayuda. ¡Papá! Mi mamá tenía puesta una sábana sobre su cuerpo. sus padres habían sido atacados y atados. La descripción que hizo Michelle de la pareja que se había detenido en la casa de sus padres ese mismo día coincidía con los fugitivos Coleman y Brown. Un equipo forense comenzó a trabajar en la recolección de pruebas. Entre los artículos había un par de zapatos de plástico junto a Ana Stone. Un avistamiento reciente de los sospechosos incluía una descripción de Brown usando estos mismos zapatos. Los forenses de la escena del crimen también recolectaron otras herramientas ensangrentadas que estaban alrededor del cuerpo. Más tarde, los investigadores confirmaron que la palanca se usó para matar a la señora Stone. Las huellas de Coleman estaban por todas partes. él no hizo ningún intento de ocultar sus crímenes, pero no había nada que sugiriera hacia dónde se habían dirigido. Eran callejones sin salida. Cada vez que encontrábamos un cuerpo, ya se habían ido. No tenías idea a dónde irían. No dejan indicadores de quién será su próxima víctima. Si querían algo sexual, podían secuestrar a un niño. Si necesitaban un vehículo, podían atacar a un adulto. Tan solo no lo sabíamos. El crimen contra los Stone demostró que la pareja también podía ganarse la confianza de personas fuera de los centros urbanos negros donde habían encontrado a sus primeras cuatro víctimas. Este descubrimiento solo complicó la investigación. Coleman podía encajar en cualquier lugar. Podían llegar en una bicicleta y comenzar a conversar, y él buscaría participar en un juego de cartas. Otras veces podían responder, querían comprar algo o tenían algo en venta. Él era una persona en extremo hábil, un verdadero estafador, y las personas confiaban en él. Además, viajaba con una mujer, por lo que las personas no sospechaban en lo más mínimo de él, como deberían haberlo hecho. aunque la furia de Coleman continuó intensificándose, su habilidad para encantar a más víctimas se mantenía constante y no mostraba ningún signo de que se cansara de matar. Había transcurrido un mes y medio desde que Alton Coleman y Deborah Brown se embarcaban en una matanza que había dejado cinco víctimas muertas. En Cincinnati, Coleman atacó a una mujer y su esposa asesinándola a ella y a su esposo aferrándose a la vida. Su auto no estaba. De inmediato se lanzó una alerta por el vehículo. Dos días más tarde, un trabajador agrícola descubrió el automóvil abandonado en su propiedad en Lexington, Kentucky, a unos 170 kilómetros del crimen en Cincinnati. En menos de dos días, los fugitivos habían recorrido cientos de kilómetros a través de dos estados. El bombardeo mediático por parte del FBI estaba dejándolos con pocos lugares para esconderse. Pero la pareja parecía dirigirse más lejos de su casa en Illinois, no más cerca como esperaban los investigadores. Cuando hablas de Alto Coleman y Deborah Brown, no era una máquina de matar normal. Una máquina de matar normal asesina a una sola persona, pero ahora teníamos a dos trabajando juntos. Se apoyaban mutuamente. Ese era el problema que teníamos y no podíamos separarlos ni hablar con ninguno de ellos. A sabiendas de que Coleman al final necesitaría robar un automóvil, el FBI saturó el área de Lexington, Kentucky. No tuvieron que esperar mucho por señales de que Coleman aún estaba en la ciudad. en el estacionamiento de un hotel, el profesor Oline Carmichael fue agredido y su automóvil robado. Una pareja lo obligó a entregar su dinero y las llaves del auto. Dejando al profesor herido, pero aún con vida, se alejaron a toda velocidad. después de recibir atención médica, la policía le pidió a Carmichael que observara imágenes policiales que incluían a los fugitivos más buscados del FBI. Sin vacilar, señaló a Coleman y a Brown. el FBI estaba ahora a solo unas pocas horas detrás de los fugitivos. Se emitió una solicitud de búsqueda para el auto de Carmichael. en cuestión de horas recibieron una respuesta. Provenía de la policía de un pueblo de Ohio cerca de la frontera con Kentucky. El auto del profesor fue encontrado abandonado detrás de algunos edificios vacíos. Coleman y Brown sin embargo no estaban a la vista. Para los agentes experimentados, encontrar el auto en Ohio significaba que Coleman y Brown probablemente estarían de regreso a casa. Nuestro instinto nos decía que él iba a volver a casa. Puede que no regresara a Wacken pero quizás iría a un lugar en el que se sintiera cómodo. Él nunca había estado en Gary, Indiana. Nunca estuvo en Detroit. Tampoco en Toledo. Él nunca había estado en Cincinnati, Dayton, Ohio, Lexington o Kentucky. En algún momento él se iba a cansar y querría volver a lo conocido. O en algún lugar donde se sintiera cómodo. De inmediato el FBI preparó una red para atraparlo. Agentes y agentes policiales de varios estados unieron fuerzas para rastrear a Coleman y a Brown mientras se dirigían a su casa en Illinois. Los informes de vehículos robados o de asaltos recibían atención inmediata. Adelante. ¿Cómo estás, señora? Soy el oficial de patrulla. Un oficial en Dayton, Ohio, respondió a un reporte que involucraba un asalto y un automóvil robado. Fue una jovencita. Venga conmigo, permita que el médico lo atienda. La llamada provino de una pareja de ancianos, el reverendo y la señora Gay. El reverendo Gay había sido golpeado salvajemente. Venga, por favor, para que puedan revisarlo. La señora Gay le dijo al oficial que una pareja joven que habían conocido semanas antes irrumpió en su casa. Después de golpearlos, los atacantes exigieron las llaves de su camioneta. Según la descripción, los atacantes fueron Coleman y Brown. Llegaban nuevas pistas a un ritmo vertiginoso. Coleman y Brown aún estaban fuera de su alcance. pero el FBI estaba empezando a cerrar la brecha. El día posterior al ataque en Ohio, los detectives involucrados en la red de búsqueda del FBI encontraron una camioneta que había sido abandonada cerca de un lavado de autos en Indiana. Pertenecía al reverendo Gay. Más tarde ese día, algunos trabajadores viales que trabajaban a la orilla de la carretera interestatal 65 en las afueras de Sionville, Indiana, hicieron un descubrimiento espantoso. Era el cuerpo de un anciano que había sido reportado como desaparecido de su casa en Indiana. Lo encontraron el día de su cumpleaños número 77. La evidencia que estaba en la escena del crimen era inequívoca. Coleman y Brown habían cobrado otra vida. El cuerpo fue encontrado a menos de 10 kilómetros del terreno donde vivía la pareja. Los fugitivos más buscados del país habían regresado a casa y el FBI estaba esperándolos. Al parecer fue un solo disparo por la espalda. Durante siete semanas, Coleman y Brown atacaron y mataron a víctimas en seis estados diferentes. Mientras los investigadores trabajaban en las escenas del crimen, decenas de oficiales y agentes del lugar organizaron una redada para atraparlos en su camino de regreso a sus hogares en Illinois. La agresiva campaña mediática estaba haciendo impacto. El 20 de julio en Evanston, Illinois, un hombre avistó a Alton Coleman con Deborah Brown en el parque Mason. Mientras la esperó con el automóvil en marcha, su amiga llamó a la policía. Sí, yo... Era la llamada telefónica que los investigadores habían estado esperando. Este hombre había ido a la escuela con Alton Coleman. Sabía sin un ápice de duda que el hombre que cruzó la calle frente a él era Alton Coleman. La policía de Evanston respondió. Solo unos cuantos metros se interpusieron entre la ley y Coleman y Brown. Con sorprendente facilidad pudieron acorralar a Coleman. Él insistió en que tenían al hombre equivocado. Un segundo par de oficiales rodeó a Brown. Cuando se le preguntó, ella dio un par de nombres diferentes para ella y Coleman. ¿Cuál es su nombre? Trina. Trina Williams. Después de encontrar un cuchillo y una identificación falsa, los agentes llevaron a Alton Coleman a la estación de policía. Las otras unidades, cuando atrapen a la mujer, puede tener un arma en su bolsa. Asegúrense de revisarla muy bien y con cuidado. Al revisar el bolso de Brown, se descubrió una pistola calibre 38. 523-607, encuentren los... El arma era todo lo que necesitaban para esposarla y arrestarla. No, no tengo armas. No estoy armada. Dos de los criminales más buscados por el FBI fueron arrestados sin incidentes. Después de casi dos meses, la violenta locura había terminado. Coleman siguió insistiendo en que no había estado en ninguno de los lugares donde ocurrieron los asesinatos. Pero la evidencia forense recopilada durante las últimas siete semanas demostró lo contrario. Alton Coleman fue acusado por el delito federal de secuestro de Bernita Witt, seguido de cargos de homicidio en otros tres estados. Debra Brown también fue acusada por su papel en los asesinatos. Mientras los investigadores del equipo especial observaban, Coleman fue desnudado y le fue encontrado un cuchillo con rastros de sangre. Tiene un cuchillo. Lo tengo, lo tengo. Estaría relacionado con otro asesinato más, el de la niña de 15 años de Ohio, Alice Myers. El fiscal del estado de Illinois, Matthew Chansey, recibió la tarea de enjuiciar a Alton Coleman. En su mente, el motivo era simple. Con Bernita Witt, él cruzó un umbral y una vez lo cruzó, fue muy fácil para él y yo creo que lo disfrutó. Ya no era por lo fácil, era algo que ya le gustaba hacer. Así que buscó cada oportunidad que pudo para repetir eso. Juntos, Coleman y Brown habían arrancado siete vidas. tres estados buscaron quitarles las suyas. Brown fue juzgada por separado. Ella fue sentenciada a cadena perpetua. Hasta el final, siempre apoyó a Coleman. En la audiencia de sentencia de Coleman por ese asesinato, ella testificó en su nombre que ella había cometido el asesinato y no él en un intento obvio de salvarlo. No funcionó. El horror ocasionado por Coleman y Brown había cubierto más de 2,000 kilómetros en seis estados. Para la agente especial Verdina Passanelli, la intensidad de la búsqueda del FBI evitó más asesinatos innecesarios. Debido a la investigación masiva que ejecutamos y a la publicidad que hicimos, él fue capturado a las siete semanas luego de que todo comenzó. Si no hubiéramos hecho eso, si no hubiésemos entendido esto de inmediato, quién sabe por cuánto tiempo habría seguido asesinando personas. Al final, Alton Coleman recibió cuatro sentencias de muerte. Fue enviado a una prisión de Ohio donde fue ejecutado el 26 de abril de 2002. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Diez días antes de las festividades en una pequeña comunidad de Pensilvania. Una madre emocionada prepara la primera Navidad de su bebé. Pero cuando ambos desaparecen sin dejar rastro, los días festivos se transforman en tragedia. Los investigadores sospechan que su esposo es de alguna forma responsable. Aunque con muy poca evidencia llaman al FBI para obtener respuestas antes que el tiempo se agote para la mamá y el niño desaparecidos. La evidencia se acumula. No tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI Una mujer y su bebé desvanecieron. El esposo está desesperado. Las pistas son escasas. Las esperanzas persisten, aun cuando pasan las horas y los días sin ninguna noticia. Habrá huido o fue víctima de un crimen. Soy Jim Calstrom, exdirector del FBI en Nueva York. era una investigación llena de callejones sin salida y puntos muertos. Para avanzar teníamos que retroceder al pasado. Secretos de familia. Catasocua, en Pensilvania. A una hora al norte de Filadelfia. es una pequeña comunidad trabajadora y tranquila. Un lugar seguro para criar a los niños. El 15 de diciembre de 1994 la comunidad se prepara para los días festivos. La casa número 740 de la calle Front ya estaba decorada para la ocasión. Adentro, Joan Katrinak, de 26 años, felizmente casada y madre reciente, se sentía especialmente entusiasmada por las festividades. Sería la primera Navidad de Alex, su hijo de cuatro meses. Joan y su suegra, Verónica, planeaban pasar el día juntas en un centro comercial cercano. Hola, sí. Joan la llamó para decirle que Alex ya estaba vestido y listo, que iban en camino. Bien, vamos en camino. Joan buscaba el regalo perfecto para Andy, su marido. Tenían menos de dos años de casados. y aunque no disponían de mucho dinero, Joan había ahorrado para las fiestas. Antes de conocer a Andy, estuvo involucrada en algunas malas relaciones. Su primer marido fue abusivo y el matrimonio terminó en divorcio. pero ahora estaba feliz. Su esposo, Andy Katrinet, llegó a casa después de las seis aquella tarde. Era un agente libre de la construcción y algunas veces trabajaba muchas horas. Antes de conocer a Joan, Andy era un soltero empedernido. Pero según parece, el haber encontrado a esta bella y gentil mujer cambió su vida. Usualmente, Joan y Alex lo esperaban cuando llegaba a casa. No obstante, esa noche no sucedió y tampoco pareció preocuparle mucho. Después de todo, era Navidad y debía haber mucho tráfico en el centro comercial. Vio que Joan le había dejado pollo para descongelerar. y se instaló cómodamente a esperar a que llegara su familia. Pasó una hora, luego otra, y Andy no parecía inquietarse. Se sentó a ver televisión y se tomó otra cerveza. a las 8 de la noche finalmente decidió chequear qué había sucedido con su esposa. La primera llamada fue a su madre, Verónica. Hola, mamá. Sabía que Joan había planeado salir de compras con ella, pero su mamá le dijo que nunca apareció. No, no, estoy bien. No, no, bien, ¿y tú? Tampoco atendió sus llamadas. Bueno, las mías tampoco. Por eso te estoy llamando, porque no las he visto y no he sabido nada de ella. Verónica estaba tan preocupada que le dijo que iría con su marido Andrew a verlo. Mientras sus padres llegaban, Andy revisó la casa para ver si encontraba algo fuera de lugar. En el sótano se topó con que la puerta que daba al exterior estaba abierta, una puerta que Joan y él nunca utilizaban. Habían movido la cerradura del marco de la puerta. Andy llamó de inmediato a la policía. Dos oficiales de la policía de Catasocua respondieron. Para ese momento, los padres de Andy ya habían llegado y Andy informó a los oficiales sobre los eventos del día. La ida al centro comercial nunca sucedió. También informó de la aparente desaparición de Joan y el pequeño Alex. Supuso que podían haber sido secuestrados. Uno de los oficiales estuvo de acuerdo con esta posibilidad. Pero también era posible que Joan se hubiera ido por su propia cuenta llevándose al bebé con ella. O tal vez Andy estaba involucrado de alguna forma. Usted sabe, mi mamá no supo nada de ella y se suponía que sí. Verónica describió la llamada telefónica de Joan y las posteriores llamadas no respondidas. Tenía mi abrigo puesto, la esperé y nunca apareció. ¿Aquí ven esto? Andy mostró a la policía al cerrojo de la puerta del sótano que alguien había roto, pero los oficiales no estaban muy convencidos de que esto tuviera que ver con la madre y el bebé desaparecidos. Aquella noche Andy se quedó en su casa cerca del teléfono mientras su padre buscaba a Joan y a Alex en las zonas cercanas. A las tres de la madrugada el padre de Andy encontró algo y buscó a su hijo para que lo viera. ¿Qué es? El Toyota marrón de Joan estaba estacionado en reversa en el estacionamiento de la taberna Macarty's en la misma calle de la casa de los Katrinex. Son sus llaves. Adentro estaban las llaves de Joan y el pequeño rociador de gas inmovilizante. Andy volvió a llamar a la policía y esta vez sí sospecharon que se trataba de un crimen. Pero las fuerzas locales carecían de los recursos y la experiencia necesaria para dirigir la investigación. Así que contactaron a la policía estatal de Pensilvania como apoyo. Ante la posibilidad de un secuestro el comandante Robert Wartz se enfocó en el sospechoso más cercano Andy Katrinex el esposo de Joan. Había mucho que investigar dentro de la misma familia sobre todo las actividades que Andrew llevó a cabo ese día en particular esa clase de cosas algo que siempre hay que hacer en este tipo de investigación es observar bien a los miembros de la familia. La policía estatal llegó a la casa de Andy a la mañana siguiente. Venga ¿puedes verlo? Andy les dijo que aquella noche notó algo más una línea telefónica cortada en el sótano. Vamos a acercar una escena del crimen. La casa tenía dos líneas telefónicas separadas. La del teléfono inalámbrico tenía el cable cortado mientras que la de la cocina estaba en funcionamiento. A los investigadores les pareció que quien cortó la línea sabía exactamente dónde buscar y cuál cortar. Los expertos en evidencias de la policía estatal también encontraron la huella parcial de una bota en el piso del sótano y marcas de herramientas en el marco de la puerta donde habían roto la cerradura. Lavó la ropa arriba. No, ella no bajó. A medida que los técnicos de la escena del crimen revisaban la casa no conseguían nada que apartara la sospecha de Andy. En la alcoba principal no había ningún indicio de que Joan hubiera empacado para realizar un viaje. Andy confirmó que toda la ropa de Joan estaba en el clóset y las maletas de la pareja estaban debajo de la cama donde él dijo que siempre las guardaban. Los expertos no encontraron sangre o alguna otra pista que indicara que se tratara de un crimen. Buscaron huellas digitales en ventanas y puertas de los cuartos pero solo consiguieron las de Andy y Joan. En la habitación del bebé tampoco había ninguna señal de que el pequeño Alex estuviera de viaje ni de pelea ni de robo. En el garaje de la estación de policía estatal los expertos en evidencias revisaron el auto de Joan. esperaban que hubiera alguna pista que los pudiera acercar tanto a la mamá desaparecida como a su hijo. En el reposacabezas del asiento del conductor encontraron seis cabellos rubios. Uno estaba parcialmente manchado de una sustancia roja oscura. Podía ser sangre. Pero nada apuntaba al paradero de Joan y Alex. Como líder de la investigación el detective Bob Egan sospechaba de la forma como había sido encontrado el auto. Hubo un par de cosas que llamaron la atención de Andy y que le hicieron creer que su esposa no fue quien estacionó el auto. La número uno era que ella nunca utilizaba ese estacionamiento para su vehículo porque tenía uno propio detrás de la casa. Y la número dos era que ella nunca estacionaba el auto en reversa sino de frente porque era muy mala retrocediendo. Ya habían transcurrido tres días desde que la esposa y el hijo de Andy desaparecieron. Sus padres colocaron volantes por todo el vecindario incluyendo el área comercial. ¿Se ha visto a esta señora o a su bebé? En cualquier sitio que Joan y Alex hubieran podido visitar. Esta es una fotografía de nuestra nuera y de nuestro nieto. Al no tener ninguna noticia sobre Joan o su secuestrador los agentes indagaron aún más en los antecedentes de Andy. ¿Algo como esto? Lo notaron ansioso cuando se refirió a su pasado como boxeador aficionado en Las Vegas. ¿Desayunaron juntos? Él era bueno con sus puños y se ganaba la vida como instructor cuando se mudó a Pensilvania. Ahora, como contratista privado, sus ingresos apenas alcanzaban para pagar las cuentas. Una esposa, una casa y un bebé forzaban los recursos del nuevo padre. Los investigadores le preguntaron sobre sus antecedentes financieros, incluyendo pólizas de seguros. Tengo algunos. Estados de cuenta bancarias. Les dijo que su esposa tenía solo un ínfimo seguro de vida. Yo sé que ustedes quieren los registros telefónicos, por eso los tengo. Andy afirmó que el día que Joan desapareció con su hijo, había estado con su padre trabajando en la ampliación de una habitación para un cliente que vivía a unos pocos kilómetros de su casa. Los detectives no estaban satisfechos. sospechaban que todavía ocultaba algo. Le exigieron someterse a una prueba de polígrafo. ¿Sabe usted dónde se encuentra su esposa en este momento? No, no lo sé. La primera prueba mostró que Andy no mentía sobre la desaparición de su familia. Pero los investigadores necesitaban estar seguros, así que le hicieron otra prueba más. No, no lo hice. Los resultados fueron concluyentes. Andy decía la verdad sobre su esposa y su bebé desaparecidos. Los investigadores lo descartaron como sospechoso. No, no soy. A estas alturas, Joan y Alex llevaban cuatro días desaparecidos y los investigadores no tenían ninguna pista sólida. No sabían si se trataba de una huida o de un secuestro. También era posible que madre e hijo ya hubieran cruzado los límites del Estado. El 19 de diciembre de 1994, la policía estatal llamó al FBI para pedir ayuda. El agente especial Dave Rowe de la oficina del FBI de Allentown se incorporó al equipo. Empezamos nuestra investigación identificando las locaciones y entrevistando prácticamente a todos los parientes, todos los amigos y excompañeros de trabajo, a todos y a cada uno de los que de alguna manera estaban relacionados o conocían a Andy, Joan y Alex. Está abierta. ¿Café? Sí. Agencias locales, estatales y federales encaminaron sus recursos hacia la investigación de la mujer y el niño desaparecidos. Seis días antes de Navidad parecían haberse desvanecidos sin dejar rastro. Joan Katrinak, una madre de 26 años y su hijo de cuatro meses desaparecieron misteriosamente de su hogar en Catasocua, Pensilvania. Su marido Andy ya no era sospechoso. Entonces, los investigadores cruzaron los límites del estado para interrogar al ex marido de Joan, quien vivía y trabajaba en Nueva Jersey. Mike Jack se casó con Joan en 1991. Se divorciaron unos cuantos meses después por una serie de acusaciones de abuso en contra de Jack. Tal vez Joan había decidido reavivar la relación o tal vez su ex había vuelto para recuperarla. Estaba aquí trabajando. Pero los investigadores encontraron que tenía una coartada sólida el día de la desaparición de Joan. Alrededor de las seis de la mañana tocaron la puerta. Los agentes también buscaron gente del pasado de Andy. ¿Qué hace usted aquí? Bien. Incluyendo a su ex novia Pat Rohr. El 14 de diciembre... ¿Qué sucedió? Un agente del FBI entrevistó a Rohr en su casa de Carolina del Norte. Sí, seguro. Pero ella también tenía una coartada sólida para el día en que Joan y Alex se desvanecieron. Le digo que en realidad aprecio esto. Está bien. De regreso en Catasocua, los investigadores volvieron a la taberna Macartes, donde hallaron el auto de Joan el día en que desapareció. A lo mejor alguien se fijó en ella o la vio cuando se estacionaba. oficiales y agentes eventualmente entrevistaron a todos los que estuvieron en el bar aquella noche, pero nadie observó nada. ¿Usted trabajó el jueves en la noche? Sí, lo hice. Los investigadores también indagaron en el vecindario de los Katrinek. Hola. Una vecina los remitió a un empleado de mantenimiento que tenía un cuarto alquilado más abajo en la misma calle. hacía reparaciones en muchas casas cercanas. ¿En cuál casa? La del Tordo. Los detectives pronto se enteraron de que tenía antecedentes criminales por allanamiento de morada. Parecía un sospechoso potencial. Admitió a la policía que tuvo algunos altercados con la ley, pero juró que no sabía nada de la desaparición de Johan y de Alex. Además, estuvo de acuerdo en ir con ellos para continuar el interrogatorio. Los investigadores descubrieron que el empleado de mantenimiento durante los meses de verano vivía en un cobertizo frente al río cerca de la casa de los Katrinek. Un equipo canino de la policía estatal revisó el lugar con la intención de encontrar alguna evidencia de que Johan y Alex hubieran estado allí. No hallaron nada y el empleado de mantenimiento también quedaba libre de sospecha. Otro callejón sin salida. El tiempo se acababa para los frustrados investigadores al tiempo que crecía la preocupación de la comunidad. Adelante. El comandante de la policía estatal Robert Worts estableció una línea telefónica directa para obtener la ayuda del público. Era obvio que había una gran preocupación en la comunidad sobre lo sucedido. Por eso establecimos un puesto de comando aquí en la estación con líneas telefónicas especiales. Los números telefónicos se le dieron al público y así obtuvimos información directa de su parte. Empezaron a llegar reportes de avistamientos. Un residente informó haber visto a Johan con un hombre no identificado cerca de las vías del tren detrás del hogar de los Katrinek. Ella cargaba un bebé y lucía asustada mientras el hombre la arrastraba al matorral en contra de su voluntad. En respuesta a los agentes del FBI y la policía estatal de inmediato desplegaron una búsqueda masiva de seis kilómetros y medio alrededor de las vías del tren. La búsqueda continuó durante toda la noche. Examinaron el lugar centímetro a centímetro mientras helicópteros observaban desde el aire. Pero una vez más los investigadores no encontraron nada. El detective Joe Kosebar quien ahora era co-líder de la investigación junto a su compañero Bob Egan señaló que los avistamientos continuaron. La vieron cerca de las vías del tren. La vieron en un avión, la vieron en el supermercado con el bebé pero ninguno de ellos chequeó si era cierto. Eran pistas falsas de muchas personas confundidas. La Navidad terminó, comenzó la primavera y aún no había rastro ni de Joan ni de Alex. Pero el 9 de abril un granjero cultivaba sus tierras en el municipio Heidelberg a 24 kilómetros al noroeste de Katasokwa. vio lo que parecía una pila de ropa a un costado del terreno. Se acercó a investigar y pudo ver horrorizado que se trataba de restos humanos. cuatro meses después de la desaparición de Joan Katrinak y su pequeño hijo Alex, un granjero encontró los cuerpos en descomposición de una madre y su hijo a un lado de su finca en Pensilvania. El FBI y los oficiales de policía llegaron de inmediato. Los registros dentales confirmarían más tarde lo que todos sospechaban que los cuerpos encontrados eran los de Alex y Joan Katrinak. Joan yacía de espaldas con la pañalera todavía en su hombro. Tenía un tiro en la cabeza y la cara muy golpeada. Alex estaba boca abajo sobre el estómago de su madre vestido con el traje de invierno azul que tenía puesto el día fatal en el que iba a encontrarse con su abuela. Los cuerpos estaban 15 metros más allá de un sendero que atravesaba el bosque. Cerca de allí los expertos en escenas del crimen también encontraron el biberón y un zonajero. Para el detective Bob Egan la ubicación de ambos artículos resultaba significativa. Pude ver que los objetos cayeron al suelo cayeron casi como en una secuencia como si la agresión ya hubiera comenzado y Joan caminara o más bien corriera para huir pronto de su atacante. Parecía que el asesino había manejado hasta el final del sendero y a partir de allí obligó a Joan a caminar los 15 metros restantes. Con base en esto han estado aquí cuatro meses. Los expertos en evidencias estuvieron 15 horas examinando el área pero no encontraron ni el casquillo de la bala ni huellas digitales ni el arma homicida. con la esperanza de que los restos del bosque ofrecieran alguna respuesta recogieron hoja y tierra debajo de los cuerpos con la idea de realizar un análisis posterior detallado en el laboratorio policial. Para el comandante Robert Wartz y los demás que trabajaron en el caso durante meses este final concluyente de un homicidio brutal suscitó un aluvión de emociones. Cuando se encontraron los cadáveres hubo un periodo muy difícil para los oficiales a quienes fue asignada esta investigación. Se la habían tomado de manera muy personal. Fue muy duro para ellos porque me parece que mantenían la esperanza de que al final la encontrarían viva. Con la misteriosa desaparición oficialmente convertida en homicidio el caso permaneció bajo la jurisdicción estatal. No obstante el FBI nunca detuvo su asistencia activa. Hola linda te habla Dave Rowe. El hecho de que alguien hubiera secuestrado a una joven madre y a su hijo de cuatro meses todos podíamos sentir empatía por algo así y una vez te percatas de esto quieres formar parte de la investigación. la autopsia reveló que a Johan le dispararon una sola vez con una bala calibre 22 y la golpearon 19 veces con un objeto sin filo. El solo hecho de que hubieran dos formas de ataque ya era una pista para el detective Joe Kosebar. La ausencia del casquillo de la bala más el hecho de que la víctima recibió un solo disparo y numerosos golpes en la cabeza me hicieron pensar que la pistola no funcionaba. El médico forense no pudo determinar con exactitud cómo murió el bebé. Pudo haber sido por asfixia o porque lo dejaron expuesto a la intemperie. Los policías continuaron analizando cualquier evidencia hallada en la escena del crimen. Para ayudar a armar el caso incorporaron al fiscal Mike McIntyre de la oficina del fiscal de distrito del condado Lehigh. Encontramos dos cabellos más que en principio coincidían con los otros seis hallados en el rompecabezas en color y tamaño. Pero los cabellos tenían que ser analizados desde un punto de vista forense para comprobar su coincidencia más allá de toda duda razonable. Un detective forense de la policía estatal de Pennsylvania condujo el análisis del laboratorio. Los resultados confirmaron lo que los investigadores sospechaban. Los cabellos pertenecían a la misma persona. También se determinó que la sustancia encontrada en uno de ellos era sangre humana consistente con el ADN de Joan. Pero, ¿a quién pertenecían los cabellos? Las pruebas descartaron rápidamente a los Kadriunek y a varios de los amigos de Joan que tenían acceso al auto. La policía estatal de Pennsylvania estaba desconcertada. Bob, ¿qué tan lejos hemos ido? Una vez más acudieron al FBI en busca de ayuda. El FBI envió un experto en perfiles de Washington, D.C. El experto ayuda a precisar la búsqueda de sospechosos al definir el tipo de persona responsable de un crimen mediante sus características y comportamiento. Los expertos en perfiles estudian una variedad de información relacionada con el caso como informes, ubicaciones y el momento en que ocurrieron los hechos y los hábitos de las víctimas. Luego vuelven a la escena del crimen para encontrar posibles pistas sobre el comportamiento del asesino. Los investigadores llevaron al experto al sitio donde se encontraron los cuerpos. buscaría algo que pudiera tener su sello característico. La zona estaba tan apartada del sitio del secuestro que el experto estaba convencido de que el homicida había estado allí antes. También concluyó que se trataba de un hombre por la brutalidad del ataque. El secuestro sucedió a plena luz del día, lo cual ofreció otra pista. Al asesino no lo incomodó que lo vieran en la pequeña comunidad de Catasocua y tal vez era alguien que conocía tanto los hábitos de la familia como el diseño de la casa. Al completar el perfil del homicida, el experto dio a los investigadores una nueva dirección en un caso hasta ahora frustrante. pero los oficiales necesitaban un nombre que se ajustara al perfil. Para dar con el nombre los detectives condujeron con Andy a través del municipio Heidelberg, cerca de donde fueron encontrados los cuerpos. Esperaban que recordara a alguien que conociera esa zona rural en particular. Le preguntaron si Joan alguna vez había estado allí o si había algún familiar o amigo que viviera cerca. Andy no pudo pensar en nadie. Los investigadores regresaron desilusionados a la estación de policía. Y entonces, justo cuando Andy estaba a punto de irse, recordó algo. Se acordó de una persona que conocía el municipio Heidelberg y también su casa en Catasocua. Creo que lo pasé por alto. Su exnovia Pat Rohr había trabajado en un establo en Heidelberg. No. Me comentó que no podía decirme ni el sitio exacto ni cómo se llamaba pues no recordaba el nombre pero que me daría las indicaciones sobre cómo llegar así que le dije bueno, dime. Comenzó a decirme cómo es que podía llegar donde Pat y Rohr había estado montando caballo y cuidando de otros. Sabía que me llevaría a la zona donde encontraríamos a Joan y al bebé. Pat y yo estuvimos saliendo. Pat Rohr y Andy vivieron juntos por un corto tiempo en Pensilvania. Dijo a los investigadores que la había visitado una vez en el establo pero ellos terminaron en 1989 y ella se mudó a Carolina del Norte. ¿Cómo has estado? Bien. Así es. Entonces, en la primavera de 1991, antes de que Andy conociera a Joan, Rohr lo visitó sorpresivamente luego de una pelea con su más reciente novio. Andy se mostró comprensivo. Dejó que Rohr se quedara con él por unos días aunque la relación seguía siendo solo de amistad. Así que cuéntame. Luego volvió a Carolina del Norte. En la calle Presidente. Poco tiempo después, Andy conoció a Joan. Fue amor a primera vista como le indicó a los detectives. Muy pronto se casaron en la primavera de 1993. Estuvieron de acuerdo en que tendrían hijos y en menos de un año Joan ya estaba embarazada. Hola, cariño. Alex nació en agosto de 1994. Sí. Entonces Andy dijo a los investigadores lo que había sucedido tres días antes de que su esposa e hijo desaparecieran. Lo haré. El 12 de diciembre Joan respondió una llamada telefónica. ¿Puedo decirle quién lo llama? Era Pat Roar. Es ella. ¿Quién? Pat. ¿Qué quiere? ¿Qué crees tú que quiere? Joan le respondió a Roar que Andy ahora estaba casado y que tenía un bebé. Le dijo que no llamara más. Entonces Joan le colgó el teléfono. ¿Qué quiere? Aunque Andy sabía que Pat tenía su carácter, descartó la idea de que pudiera buscar venganza. En ese momento la investigación tuvo un giro inesperado. Una segunda mamá fue encontrada muerta brutalmente junto a su hijo. ¿Hubo algún testigo? Este par que se parecía al de Joan y Alex fue encontrado en el vestidor de una tienda cerca de Collegeville, Pensilvania. Los investigadores se preguntaban si un asesino en serie andaba suelto atacando a madres e hijos. Mientras investigaban el homicidio de Joan y Alex Katrunek, la policía estatal de Pensilvania atendió otro homicidio doble en una tienda a 72 kilómetros de distancia. Las víctimas eran una segunda madre y su bebé. La policía temía que un asesino serial estuviera al acecho. De inmediato arrestaron al sospechoso, el hijo del dueño de la tienda. Mientras confesaba su crimen, mantuvo una coartada sólida para el día de la muerte de Joan y Alex. Entonces, la policía centró su atención en la exnovia de Andy Katrunek, Pat Rohr. Tenemos un par de cosas que investigar. Rohr era una posibilidad remota, de cabello marrón en lugar de rubio, además de mujer, tomando en cuenta que el experto en perfiles concluyó que el asesino era un hombre, pero ella conocía tanto el lugar del secuestro como el del homicidio. Por otra parte, el detective Joe Kosovar recordó que trabajó en un caso extrañamente similar. Llamó al agente especial Dave Rowe. El detective Joe Kosovar señaló que había investigado un homicidio algunos años atrás, cuya causa de muerte había sido una serie de golpes muy fuertes en la cabeza con un objeto sin filo. Se determinó que el asaltante era una mujer y que uno, dos, tres y hasta cuatro golpes de un hombre adulto pueden hasta producir el mismo daño de 15, 20 o 25 golpes de una mujer. Joan Katrinak recibió 19 golpes, ¿pero era una mujer el verdadero asesino? En mayo de 1995, seis meses después de los homicidios, los detectives Bob Egan y Joe Kosovar viajaron a Carolina del Norte. El FBI coordinó un encuentro con la oficina del Alguacil del Condado de Lexington. Las autoridades de ambos estados interrogaron a Pat Rowe en la oficina de la Fiscalía. La mamá de Rowe también estuvo presente. Cuando usted ejercita los caballos, Rowe amplió su coartada original al afirmar que el día del crimen el 15 de diciembre asistió a un salón de bronceado y esa misma noche tomó su clase de baile de los jueves en el bar Cowboy Nightlife. ¿Por qué rompieron ustedes? Rowe admitió que trabajó en un establo del municipio Heidelberg, pero dijo que no había estado en Pensilvania desde que visitó a Andy luego de la pelea con su novio. También juró que nunca había tenido un arma. El teniente Tony Roberson de la oficina del Alguacil del Condado de Lexington ayudó a los oficiales a investigar sus declaraciones. Lo primero que debían hacer era desacreditar sus coartadas, descubrir si podían ser corroboradas o si podían ser invalidadas. Los investigadores se dirigieron al salón de bronceado que Rowe afirmó haber visitado el día de los homicidios. El fiscal Mike McIntyre señaló que de inmediato comprobaron que estas coartadas eran falsas. La señora Simerson, la dueña del salón de bronceado, dijo, ¿saben qué? Hay algo raro en esto porque estábamos cerrados el día que Pat Rowe afirmó broncearse pues fue el mismo día del cumpleaños de mi esposo. De modo que nos fuimos de compras a un centro comercial a la 80 kilómetros y medio de aquí. Lo recuerdo muy bien. Es más, les puedo dar un recibo del centro comercial como prueba. Señor. En el bar Cowboy Nightlife, el instructor de danza reconoció a Rowe como un cliente asiduo. La hoja de registro del club indicaba que ella había estado allí el jueves anterior al 15 de diciembre, también el jueves después, pero no el jueves 15. Vamos a ver cuándo fue la última vez que estuvo aquí. y ella vino... Los investigadores también revisaron los registros telefónicos de Rowe. Indicaban que realizó llamadas cada día de diciembre de 1994, menos del 12 al 15. A pesar de sus coartadas, Rowe no podía probar que estaba en Carolina del Norte el día de los asesinatos. Aún más incriminatorio, resultó su expediente policial que reveló una historia de violencia. Ella tiene tendencia a la violencia y la había tenido en el pasado. Fue acusada en el condado Forsyth de pelear con un hombre en un bar y la arrestaron esa misma noche. Pero a los investigadores todavía les faltaba una pieza clave de la evidencia, el arma homicida. Rowe continuaba negando que alguna vez hubiera tenido un arma. De todos modos, continuaron la búsqueda. En un establo de Carolina del Norte encontraron a Walter Braylock, uno de sus exnovios. Recordó con exactitud que Rowe compró una pistola por 50 dólares en una venta de garaje. ¿Hace cuánto fue eso? Era una Jennings calibre 22, la misma que usaron para practicar tiro al blanco en el jardín de la casa de Rowe. ¡Mira! ¡Acábase! ¡Quítame las manos de encima! La última vez que la vio tuvieron una discusión bastante intensa. ¡Cálmate! ¡No me voy a ganar en ti antes! ¡Quiero mi dinero! ¡No vayas a hacer algo estúpido! ¡Por favor! ¡Sale y contigo mi dinero! ¡Baja el arma! Braylock le dijo al detective Egan que la pistola tenía un defecto peculiar. Se bloqueaba. Continuó describiendo la pistola como un pedazo de chatarra. Un tipo de pistola que a menudo se atascaba luego del primer disparo y no permitía un segundo disparo. Esto sí que encajaba en la teoría de por qué le dispararían a alguien una sola vez para luego golpearlo tantas veces en la cabeza. El FBI ayudó a coordinar los esfuerzos interestatales para asegurar una orden con causa probable que autorizara la búsqueda del arma homicida de Rohr. Llegaron con la orden el 24 de julio de 1995. Señora, tenemos una orden para registrar ¿qué están haciendo aquí? Tengo una orden de cateo. A pesar de la búsqueda exhaustiva no encontraron la pistola. Pero sí hallaron numerosos casquillos calibre 22 en el jardín. Policía estatal. Detective Egan. Solo cuando la policía le dijo a Rohr que estaban al tanto de que sí había tenido una pistola fue que ella finalmente lo admitió pero insistió en que Blaylock se la había llevado consigo al mudarse un mes antes de los asesinatos. No, no la tengo. ¿Por qué compró la pistola? El caso contra Rohr crecía pero con base en una evidencia meramente circunstancial. Pero ahora no la tengo bien. ¿Crees que la escondió? Puede haberla tirado. Y por más extraño que parezca la evidencia física de los cabellos encontrados en el lugar del homicidio y los de ella no coincidían. Los cabellos eran rubios en hizo y Rohr tenía el cabello marrón. El detective Joe Kosovar se preguntaba si podía ser que se los hubiera teñido al momento de los asesinatos. Descubrió que justo antes de los homicidios Rohr había participado en una competencia de rodeo y ganó. Kosovar contactó a los organizadores con la esperanza de que le hubieran tomado una foto. Su solicitud valió la pena. le enviaron la foto y tal como lo había pensado el cabello de Rohr era rubio en hizo en ese momento preciso. La foto se le entregó a nuestro personal de laboratorio que comparó el color de los cabellos de la fotografía con los cabellos encontrados en el vehículo y decidieron que tenían que investigarlos aún más. Los detectives obtuvieron la orden que los autorizaba a recolectar muestras de sangre y cabello de Pat Roor. Si los técnicos en evidencias podían determinar la coincidencia de su cabello con los encontrados en el auto de Johanne y los del sitio del asesinato, los investigadores podrían arrestarla. Pero necesitaban llevar a cabo un examen cuya aprobación tomaría más de un año. Hasta entonces, el principal sospechoso del doble homicidio quedaría libre. Luego de una investigación que duró casi un año, los detectives contaban con un sospechoso sólido del doble asesinato de Johan Katrunak y su hijo Alex. Con la orden, obtuvieron las muestras de sangre y cabello de Pat Roor, la antigua novia de Andy, el marido de Johan. Roor ahora estaba embarazada de su actual novio. Los científicos forenses intentarían hacer coincidir sus muestras de cabello con las encontradas en la escena del crimen. El laboratorio de la Policía Estatal de Pensilvania determinó que los cabellos eran microscópicamente consistentes con los cabellos recuperados, pero los investigadores necesitaban más pruebas, una coincidencia a nivel celular. Extrajeron la secuencia del ADN de las muestras de sangre e intentaron compararlas con el ADN de los cabellos de la escena del crimen. Pero hubo un problema para hacerlos coincidir. Joseph De Sino, jefe de la unidad de análisis de ADN de la unidad 2 del FBI explica la razón. Cuando se encuentran cabellos en la escena de un crimen, usualmente son cabellos que caen de manera natural y en consecuencia no tienen mucho tejido de piel en la raíz. Y si no tienen mucho tejido en la raíz, hay muy poco ADN en esos cabellos. Así que nuestra experiencia nos dice que el análisis nuclear de ADN tal vez fracasará. En este caso, solo uno de los cabellos encontrados en la escena del crimen contenía suficiente tejido para el análisis nuclear de ADN. Pero había un riesgo enorme. Para realizar el examen, los expertos tendrían que destruir la muestra. Si el examen no resultaba concluyente, no habría manera de repetir el proceso. Necesitaban la forma de poder analizar los otros cabellos que no tenían tejido de piel. Una posible solución era el nuevo proceso impulsado por el laboratorio del FBI en Washington, D.C. El examen de ADN mitocondrial. Era algo nuevo. Que yo sepa, era el primer laboratorio forense de Estados Unidos que ofrecía este nuevo análisis en línea. Como el examen era tan novedoso, se necesitaría otro año más para poder demostrar que los resultados tenían validez científica. El análisis de ADN mitocondrial utiliza el ADN contenido en las células mitocondriales u orgánulos. Como hay más ADN mitocondrial que nuclear en las células del cabello, resulta más fácil para los expertos encontrar el ADN mitocondrial. Con cinco muestras de cabello, los analistas podrían repetir los exámenes con la intención de obtener resultados más confiables. Con el análisis de ADN mitocondrial, estábamos 90% seguros de obtener el ADN de los cabellos caídos de forma natural sin raíz. Solo necesitábamos dos centímetros y medio de cabello para obtener un resultado en términos generales. Para obtener una coincidencia de ADN mitocondrial, primero hay que aislar la secuencia de ADN de las células del cabello. Entonces, esta secuencia se compara con la secuencia del ADN del sospechoso, que en este caso se tomó de las células de sangre de Pat Rohr. Ambas secuencias de ADN coincidían. El científico forense Job Desino explica lo que esto significa. si un cabello de una escena del crimen contiene el mismo tipo de ADN mitocondrial que una muestra de sangre del sospechoso, nuestros informes determinan que el sospechoso no puede ser descartado como la fuente original de ese cabello de la escena del crimen. En consecuencia, Patricia Rohr no podría ser descartada como la fuente original de esos cabellos. Sin embargo, sin la confirmación del ADN nuclear, los resultados no serían del todo concluyentes. De modo que los científicos examinaron la muestra de cabello con una muestra de piel para la coincidencia del ADN nuclear y se corroboró la coincidencia mitocondrial. No había ninguna duda de que Patricia Rohr había dejado sus cabellos en la escena del crimen. Fue un momento culminante del caso. Temprano en la mañana del 24 de junio de 1997. Los investigadores llegaron a la casa de Rohr con una orden de arresto. Pat Rohr. ¿Qué hacen ustedes aquí? Tengo una orden de arresto. Por favor, necesito que venga con nosotros. Sí. Acompáñela. La detective subió las escaleras con Rohr para vigilarla mientras se vestía y vestía a su hija de 18 meses. Parecía una rutina preventiva, pero arrojó algunas de las pruebas más perjudiciales del caso. Mientras Pat acomodaba a su bebé y se vestía, la mujer detective Susan Pearson estaba presente en la habitación y fue en ese momento cuando escuchó la conversación que Pat Rohr mantuvo con su bebé de nombre Nicole. Escuchó que le decía lo siguiente, Nicole, si hubiera sabido que me iban a atrapar, nunca te hubiera traído al mundo. fue algo que Susan Pearson, la detective, documentó lo más rápido que pudo y esto fue muy perjudicial para Pat Rohr. Más de tres años después del homicidio de Joan Katrinak y su bebé, Pat Rohr fue finalmente arrestada. La llevaron a Pensilvania donde enfrentaría cargos por homicidio. para la preparación del juicio los fiscales se reunieron los eventos terroríficos del último día de Joan y Alex Katrinak. El 15 de diciembre de 1994, Pat Rohr irrumpió en el sótano del hogar de los Katrinak, sabiendo que Andy no estaba y que Joan se encontraba sola con Alex. Joan no tenía idea de que Rohr estuviera abajo cuando llamó a su suegra y preparó al bebé para ir de compras. Listo. Desde el sótano, Rohr escuchó cada palabra que Joan pronunció. Está bien, te veré pronto. Hasta luego. Bien. ¿Quieres sostener el teléfono? Ella recordaba la casa por una visita que le hizo Andy tres años atrás. Sabía dónde estaban las dos líneas telefónicas y cuál cortar en caso de que Joan quisiera pedir ayuda. Joan llevó a Alex afuera sin saber que Pat estaba en la casa. Rohr escuchó cuando Joan salió y fue a su encuentro. Joan no vio que Rohr se acercaba sigilosamente por detrás con una pistola Jennings calibre 22. Entra al auto. Oh, Dios mío. Que entres al auto. Entra al auto. Dios mío. No. Rohr se montó en el asiento trasero con el bebé y obligó a Joan a conducir. Joan debe haber estado aterrorizada mientras conducía con la pistola de Rohr apuntándole a la cabeza, temerosa de lo que podría pasarle a ella y más aún a su bebé indefenso de cuatro meses. Rohr llevó a Joan hacia un oscuro sendero de caballos en el municipio Heidelberg. Sal. Fuera. Está bien. Está bien. Vamos. Saca el bebé del auto. Deprisa. Deprisa. Vamos. Mientras Rohr la obligaba a dirigirse al bosque, Joan, aterrorizada, dejó caer el sonajero y el biberón de Alex. Rohr le disparó una vez, pero la pistola se trabó y comenzó a golpearla. Tal vez asfixió al bebé o simplemente lo dejó morir lentamente por exposición a la intemperie. Luego dejó el auto estacionado en la taberna Macarty y partió de Pensilvania en avión. Los fiscales armaron un caso sólido usando la evidencia que los investigadores recolectaron meticulosamente. Fue un esfuerzo concertado de muchos representantes de la ley que no quisieron dejar que una mujer y su hijo perecieran en silencio. Como investigadores tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad es en gran manera ser la voz de la víctima. Es recopilar la información y hablar por las víctimas que ya no pueden hacerlo. Cerrando las seis. El jurado encontró culpable a Pat Rohr de dos cargos de secuestro y de dos homicidios en primer grado. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Legalmente el caso estaba cerrado y para la comunidad de Catasocua el misterio se resolvió. Si no hubiera sido por la avanzada tecnología forense que utilizó el FBI este doble asesinato brutal hubiera quedado impune. El FBI de la comunidad